La Organización Mundial de la Salud estableció el 14 de junio como el Día Mundial del Donante de Sangre en muestra del reconocimiento y agradecimiento hacia los donantes en todo el mundo. La fecha conmemora el nacimiento del patólogo biólogo austriaco Karl Landsteiner. Su gran logro fue el descubrimiento y tipificación de los grupos sanguíneos. Fue el ganador del Premio Nobel en Fisiología y Medicina en el año 1930. Las personas que más precisan transfusiones son niños con anemia grave, por paludismo o malnutrición, personas con traumatismos graves a causa de accidentes y enfermos con cáncer. Existe una necesidad constante de donantes regulares, ya que la sangre solo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. La Asamblea Mundial de la Salud busca promover el acceso universal a sangre segura mediante la donación de sangre voluntaria y no remunerada. El donar sangre salva vidas y mejora la salud del prójimo.